esta es una demo del tutorial que se encuentra en el blog cómo usar socket io combo e3 ahí te explico todos los detalles entonces voy a mostrarte cómo ejecutar el proyecto el proyecto está en jhack y puedes descargar el código fuente acá en el directorio principal del proyecto está aquí aquí abrimos una terminal voy a usar jikbash tú puedes usar la terminal que desees ejecutamos el comando npm rundeck para ejecutar el servidor de vtjs el servidor de desarrollo que es un amo center y acá me dice que ya está ejecutándose acá ahora vamos a ejecutar el servidor de express que lo queremos con node socket vamos a cada editorio crc y acá está el archivo socket.js ya ves que acá también abrimos una terminal y ejecutamos el comando node socket punto js y presionamos enter y ya me dice que el servidor está corriendo en el puerto 3000 ahora vamos al navegador y ejecutamos esta ruta de acá de vt la seleccionamos la copiamos vamos acá y pegamos y ahí está y vamos a abrir otra ventana de chat también adicional ok entonces vamos a dividir la pantalla en dos y comenzamos a enviar los mensajes por ejemplo el primer usuario envía hola y el segundo usuario también le escribe hola y acá ya puedes ver que ambos ven el mensaje como te llamas por ejemplo el usuario responde Carlos y el usuario responde Carlos y como puedes ver se está dando una comunicación en tiempo real recuerda que el tutorial lo encuentras debajo de este vídeo está en el blog y siempre hacemos demos en youtube por el tema de ahorrar ancho de banda ya que los vídeos consumen muchos recursos en el servidor y se prefiere mejor publicarlos en youtube esta es la demo entonces de cómo usar socket io con v3 la 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 y a la 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 la